Y bueno, ahora que monté esta pequeña sala retro, entonces por ejemplo en la PlayStation 2 tengo bastantes emuladores de Nintendo, o sea el Nintendo NES, Super Nintendo, Nintendo 64, en las Wii también las modifique, entonces las Wii las puedo utilizar por ejemplo con esos emuladores o como GameCube también con el control USB, excelente. Bueno, las PlayStation, tengo esas Xbox también que yo las liberé, buenísimo, y me traje hace poquito el Xbox 360, pero como yo tengo acá televisores convencionales porque yo quiero hacerlo tipo sala retro, tengo que comprar el cable que es del ancho, que es normal de Xbox 360 a componente, porque si viste en mi video anterior, bueno yo, o sea siempre les recomiendo si la pueden conectar por el cable componente, que es el cable que trae las cinco puntas, que es el rojo, el verde y el azul, y el blanco y el rojo que son de audio, como ahí se descompone cada cable, lleva un color, los colores se ven excelentes, el brillo, el negro, los tonos, la nitidez mejora bastante, porque generalmente uno los conecta con el cable compuesto, que es el cable amarillo, rojo y blanco, y en verdad se pierde mucho mucho la calidad, se ve demasiado difuminado, todo se ve borroso, pero yo les recomiendo si van a conectar su equipo, por lo menos conectarlo por el cable componente, o si vas a comprar un televisor, trata de que tenga esa entrada, porque no sea solo la amarilla, la roja y la blanca, sino que tenga la entrada componente, que es, lo vas a ver, por lo menos tú lo ves, él va a traer tres flujos, por ejemplo como aparte, y trae un flujo verde, uno azul y uno rojo, que es el color verde, el azul y el rojo, color verde, el color verde, el mario, y se ve, se los recomiendo, por ejemplo vas a disfrutar más tus juegos retro, porque se van a ver más nítido, más vivo, todo, todo, o sea, va un mundo, va más de ver un mundo, de hecho a mí me da risa, porque mi compadre, yo tengo la, la Playstation 2 primera generación conectada por componente, y él cada vez que viene, yo tengo instalado ahí, Budokai Tenkaichi 4, una edición especial que hace en la comunidad de Dragon Ball, y siempre que viene me dice, a ver mole compa, eso se ve clarito, se ve nítido, se ve nítido, porque él lo tiene conectado, él tiene una slim, que yo le repare, pero él la tiene conectada, como les digo, por el cable ese compuesto, porque es el plus amarillo, entonces ahí la calidad se pierde demasiado, y entonces hay veces, como son televisores CRT, ya tienen bastantes años, entonces la imagen también es como un poquito desenfocada, porque ya eso, ya eso, como les dije, lo ideal es llevarlo con un técnico que en verdad sepa trabajar eso, y le haga el cambio de los capacitadores, porque ya son capacitadores que tienen 20 y pico de años, hasta 30 años, le haga lo que es lo que es, cambie todos esos capacitadores por capacitadores nuevos, y le haga un ajuste ahí en el, en el, lo que llaman el flyback, él tiene un potenciómetro, que ahí uno ajusta el brillo, lo que llaman el screen, y hay otra cuestión ahí, que es como el enfoque, eso también se va desautando con el tiempo, ya uno, bueno, el que sabe, lo hace con un destornillador de estría especial, y va ajustando el enfoque, hasta que se vea lo más nítido posible, pero lo ideal, si tú tienes tu televisor retro, te recomiendo que le mandes a cambiar esos capacitadores, porque muchas veces las fallas que presentan son esas, y, y, ¿cómo es que?, y por eso es que fallan, porque se secan los capacitadores y fallan con el tiempo, demasiados años de servicio, pero lo ideal es eso, cambiarlo, para que sigas disfrutando de tus juegos retro, a mí me encanta eso, yo pudiera comprar juegos nuevos, pero yo considero que los juegos ya de nueva generación, aparte de que son más cortos, yo los noto como más vacíos, ya que todo se basa en los gráficos, los gráficos, los gráficos, pero, o sea, lo que es la diversión como tal del juego, prácticamente se pierde, de hecho, si ustedes se fijan, Nintendo, que es prácticamente una de las primeras compañías que trabajaron con consolas de videojuegos, ellos se basan más que todo en la diversión, o sea, fíjense, por ejemplo, en la época del Wii, cuando el Wii salió, el Wii no era tan potente, pero con Wii eso vendió bastantes unidades, porque eran juegos bastante buenos, aparte de que tenía la modalidad esa de jugarlo inalámbrico, con el movimiento y las cuestiones, buenísimo, pero no se ha enfocado tanto en la potencia, y su consola actual, que es la Nintendo Switch, ok, se ve bonita, por ejemplo, la última creo que con la pantalla es a OLED, pero sigue siendo una consola portátil, de hecho, si te fijas, por ejemplo, la PlayStation 5, que es una ya de las últimas, y, si te pones a ver PlayStation 5, no debería ser un PlayStation 5, sino como un PlayStation 4 versión 2.0, porque prácticamente, son los juegos que tienen, son juegos, lo que llaman remake, de PlayStation 4, a PlayStation 5, entonces, es lo mismo que jugaste en el PlayStation 4, lo vas a jugar en la 5, pero con mejoras gráficas, o sea, es como que sacaran, por ejemplo, el que jugaste en el 96, 97, algo así, y sacan el, así como ahora, pues el Quake 2 RTX, o sea, va a jugar la misma historia, con todo lo mismo, pero con mejores gráficos, o sea, te imaginas, es como, no sé, o sea, si ya lo jugaste en PlayStation 3, lo vas a jugar después, el remake, en la PlayStation 4, y después vas a jugar el mismo juego, en la 5, pero ahora con más efecto, más, entonces, por eso es que no me gusta eso, pero preferiría, por ejemplo, el cambio que hubo, entre PlayStation 4, y PlayStation 3, sí, pero, de hecho, no he visto, videos nuevos así, de PlayStation 5, pero lo último que vi, dependía demasiado, de la PlayStation 4, y lo ideal, como siempre digo, es que si vas a comprar una consola, de última generación, veas primero, qué tipo de juegos tiene disponible, para que lo disfruten, porque no es porque sea Sony, voy a jugar Sony, o porque sea Nintendo, voy a jugar Nintendo, no, no, o sea, juega en base, a los juegos que en verdad, tú vayas a disfrutar, porque de hecho, mira, yo, tengo varias consolas, y, me gustan más los juegos antiguos, por la cuestión de la nostalgia, y eso, y que, yo noto que le ponían, como más cariño, a los juegos, o sea, cuando los hacían, los hacían completo, hacían un juego bueno, no como ahora, que te venden un juego, medio juego, y el resto es DLC, actualizaciones, y vaina, o sea, hacen el juego como apresurado, y nunca te lo venden completo, y después te venden los DLC, te venden los skins, te venden las actualizaciones, bla, 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 de hecho, no, no sé por qué hacen eso, pero, hay gente que les gusta, hay gente que les gusta, comprar juegos en la preventa, juegos que ni siquiera existen, y los compran, pero bueno, yo, yo siempre recuerdo la época de Nintendo, cuando tú metías el cartucho, prendías tu consola, y ya jugaba, igualmente, me acuerdo cuando yo tuve mi Atari 2600, en ese tiempo, me acuerdo el 25 de diciembre, prendí ese Playstation, el Playstation, el Atari, en ese tiempo, me acuerdo que, se utilizaban los, no sé si recuerdan los cables, esos radiofrecuencias, que era uno que decía atrás, TV y computer, a veces, el vecino, si sintonizaba cierto canal, se veía, o sea, eso funcionaba como transmisor, se veía en su casa también, lo que tú estabas jugando en ese canal, y, contó ahí que eran unos, píxeles ahí, con cuatro colores ahí, mira, eso nosotros nos divertíamos, yo me acuerdo con mis compadres, jugábamos al baseball, que eran cuatro palitos ahí, el de boxeo, que me acuerdo que eran unos bichos, que parecían unos cangrejos, pam, 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 que era súper sencillo, y con todo y eso, uno se divertía, hasta que te decían, mira muchacho, apaga el televisor, que se va a quemar, y ese televisor calientísimo, pero bueno, y así sucesivamente, después un amigo, a él le regalaron la Nintendo, que fue la, la que decían la asiática, que era, planita, recuerdo, con los controles, eran así como vinotinos, y los cartuchitos, eran en la parte de arriba, mi tío, si él compró la, la NES, la grande, que esa usaba unos cartuchos grandes, me acuerdo, y se metían así acostadas, y después creo que bajaba, tac, él sí tuvo eso, y ya sus jueguitos, sí se veían, súper mejor que el Nintendo, y ya después, bueno, como le iba comentando, la gente, nosotros íbamos a las maquinitas, cuando, estoy hablando del 96, 97, para arriba, íbamos a las máquinas, y alquilábamos así por horas, yo por lo menos aquí, puse esa cuestión así por horas, la puse económica, para que, por lo menos esta generación, conozca esos juegos, pues porque hay muchachos, que de repente, por ejemplo, en un cyber, conocieron lo que era, San Andreas, pero no conocen, lo que es un Mortal Kombat, no conocen un Street Fighter, de repente conocerán, el clásico Mario, porque Mario, corre hasta, no jodas, hasta donde sea, pero no conocen, los juegos retro, que eran de los años 90, fue un King of Fighters, un Tekken, el Tekken 2 ese de Playstation, que yo voy a decir, activo mi Playstation 1 también, o sea, la idea es como, para que ellos, absorban también, parte de esa cultura retro, ¿me entiendes? Que no sea nada más, Fortnite, Minecraft, y esas cosas así, no, o sea, que también conozcan, lo que es la parte, de los juegos retro, juegos buenísimos, un Donkey Kong, a mí me encanta Donkey Kong, de hecho, soy fanático, también de la saga, de lo que es, Fiat, Fiat si lo jugué yo, pero en computadora, ahorita estoy jugando, el de, The Space, me encanta The Space, lo que pasa, que llega una parte, que los analógicos, de mi control, o sea, para el que no sabe, los analógicos, son las palancas, están malísimas, entonces, hay una parte, llega a una parte, donde hay que, agarrar un cañón, y, explotar unos esteroides, y que va, es demasiado difícil, apuntar algo que no, están malísimos, ríos, soy súper fanático, de la saga, de, de Dios de la Guerra, lo tengo en PSP, lo tengo en la Vita, lo tengo en el Playstation 2, en el Playstation 3, me encanta, Dios de la Guerra, de hecho, cuando compré, la primera Playstation 3, fue para jugar, Dios de la Guerra 3, Dios de la Guerra 3, y en ese tiempo, estaba saliendo, el demo, de Asensio, que ese si lo tengo, lo descargué, y lo tengo en esta Playstation 3, que tengo acá, pero, cuando yo compré, aquella Playstation 3, no había nada, de liberación, nada de eso, pues entonces, yo compré el juego, Dios de la Guerra 3, me acuerdo que compré, concha, que salen dos tipos, con unas máscaras, que parecen como una máscara de hockey, que dice, 40 días, no recuerdo, es buenísimo, el juego es buenísimo, son dos personajes, como dos hermanos, no sé, y yo me acuerdo, es que dice 40 días, no sé qué, 40 días, buenísimo, tenía, Gran Turismo, y creo que un Nifor Speed, en ese tiempo, como no había nada de eso, entonces, eso quedó engavetado ahí, igualmente, las otras consolas, yo conocí amigos, que tenía, cuando les regalaron, la Playstation 3, que estaba de moda, Nifor Speed Pro Street, y ellos jugaban, Nifor Speed Pro, Nifor Speed, eso es como nosotros, cuando el amigo mío, le regalaron, la Nintendo, esa NES, la asiática, nosotros, bueno, él tenía un cartucho, que traía 5 juegos, traía, Formula 1, uno que dice, F1 Racing, traía, el de Circo, traía, Star Force, traía, contra, y Tetris, creo, mira, eso es lo que nosotros jugamos, que es lo que yo digo, teníamos esos 5 juegos ahí, y eso era contra, y Tetris, y vaina, y ahorita, los chamos, tienen tantos juegos, o sea, tienen tanta variedad, y juegan uno, juegan otro, juegan otro, y nunca terminan uno, o sea, es como yo digo con la música, por ejemplo, antes tú tenías el cassette, o tenías un LP, LP, el disco grande, no sé cuántas músicas traía por lado, pero tú colocabas tu música, y escuchabas la música, de hecho, el cassette, media hora, media hora, y escuchabas tu música, y ahorita, como tienes el poder, de adelantar, y adelantar, y adelantar, muchas veces, no escuchan ni media música, y la pasan, y pasan, o sea, hay tanto contenido que hay en la gente, tienen tantas cosas que se aburran, igual que el directivi, yo recuerdo que, mira, yo tenía directivi, y, eso trae 100 y pique canales, y yo siempre veía, era 4, yo veía que si, Story Channel, el de Ciencia, Discovery Turbo, y otro más, o sea, siempre veía los 4 canales, pagando 100 y pico, y veía 4 canales, ahí nada más, pero bueno muchachos, si te gustan los juegos retro, déjame aquí, en la caja de comentarios, que juego te gusta, o cual juego fue el primero que jugaste, a ver si lo tengo acá, en mi colección, y bueno, y lo puedo subir en un próximo video, y hablamos sobre ese juego, de hecho, la primera vez que yo fui a las maquinitas, recuerdo que yo vi, yo quedé impactado, fue con Mortal Kombat, cuando yo llegué, me acuerdo que llegué a la sala recreativa, y entro, yo fui, esa vez que fui, la primera vez que fui, fue con mi hermano mayor, y entro a la sala, y veo ese Mortal Kombat, no recuerdo si era el 1, o el 2, pero lo que me dejó así, en shock, fue, que el juego se veía tan real, porque, es la técnica, eso que ellos inventaron, con fotos y eso, con el fotogram, con gente real, y eso a mí me, me, la verdad que me, me llegó fuerte, de hecho, por eso es que no me gustan, los nuevos Mortal Kombat, porque ya son muñecos, o sea, la animación ahí, normal, no es como el 1, Mortal Kombat 1, el 2, el 3, creo que hice Mortal Kombat 3 Ultimate, y el Trilogy, que todos esos fueron, con personas reales, ya después el 4, y eso, y ahí para allá, no me gusta, de hecho, mira, aquí yo tengo, un Mortal Kombat, que es este, que está acá, y no, o sea, el juego es bueno, pero, para mí, perdió su esencia, comenta, si te gustan, los juegos de Mortal Kombat, si te gusta, Street Fighter, quiero conseguir, el de, el de, de King of Fighter, ese juego es buenísimo, el 2002, quiero conseguir ese, pero muchachos, suscríbete, comenta, regálame tu poder solar, nos vemos en el próximo video, ya sabes, mira mis videos, y sigue, apoyame, apoyame con ellos, 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 apoyame con ellos,